La llegada de Sargazo a las costas de Playa del Carmen ha generado una beta para los operadores turísticos, sin embargo, los visitantes ahora se concentran en recorrer o conocer los cenotes, así lo expresó el prestador de servicios náuticos Ramón Magaña. Lo promovemos mucho porque, pues, otra vez eso ayuda más al destino, ayuda más al destino, ayuda más a que más gente venga a visitarnos, entonces, sí es muy importante también darle importancia y darle promoción a los cenotes, claro que sí. ¿Cuánta gente acude a los cenotes? ¿Más o menos un porcentaje? Uy, ahora sí que, bueno, aquí por ejemplo en la tienda sí sacamos, no sé, tal vez 20, 30 personas a la semana, por decirlo así, pero, pues, esos son los gustos y ese es lo que nosotros manejamos, ya gente que va por su cuenta a los cenotes, que van a hacer snorkel, que solamente van a nadar, gente que van a tomar fotos, estamos hablando de bastante gente. Al respecto, comentó que los cenotes son un buen atractivo turístico y que existen decenas de cuerpos de agua en esta región que recientemente son explorados por los turistas, a la vez, dijo, estos no tienen tantas afectaciones como el mar, con el clima y la macro alga. Los cenotes es un, es un, es un lugar, es un destino que, pues, no tiene tanta afectación en el sentido de que si hay mucho viento, si hay mucho oleaje, si hay, no sé, no, el cenote, pues, está ahí, está en tierra. El único problema que podrían llegar a tener ellos es de que sean lluvias muy, muy fuertes y que, bueno, se desborden un poquito y también mucho la combinación de agua de lluvia con el agua que ya está estancada en el cenote a veces crea, la visibilidad no es muy buena, mucha agua verde, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pues, ellos, ellos lo sienten menos en el sentido que no dependen ellos mucho del clima como nosotros lo hacemos. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Polet Fernández.